Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie llamada El Bunker, donde, bueno, tanto que en un momento me quejé de tener que ir al Nether, pues ahora pues no puedo dejar de ir. Porque ahora hice otra cosita más fuera de cámara, y la hice para que no se largue tanto esta serie. ¿Qué cosa hice? Se preguntará nadie. Pues muy simple, otro portal. Pero esta vez hice algo que nunca había hecho en mi vida en el Nether, porque antes de esta versión, ¿qué chucha iba a ser en el Nether aparte de las típicas cosas de juntar cuarzo, juntar glowstone? Bueno, ya lo están viendo. Me hice un caminito, porque yo resulta que para llegar a ese portal de ahí, que fue el que usamos la vez anterior, tenía que darme una vueltecita por allá, bajar por allá, subir y llegar allá. ¿Cierto? Entonces dije, a la mierda. Tengo un montón de piedra, me sobra, le voy a dar un uso y la puse aquí. Ya. Estaba jugando en Pacífico, no había dado cuenta hasta ahora. Y la cosa es esa. ¿Cierto? Y allá, como se podrán dar cuenta, hice otro. Porque ahora vamos a ir a la fortaleza de jungla. ¿Cierto? Entonces lo hice porque ahí puedo ir perfectamente a ese lugar. A este, bueno, todavía queda. Le puse por detrás un pequeño... Para no pasarme largo y caer hacia abajo, sí. Hoy está lleno de bichos acá. Y acá, bueno, hice otro camino y me puse a andar por aquí, por aquí, por aquí. Igual se debe spawnear uno que otro bicho de estos. Sí, se spawnean igual estos bichos, culio. Inevitable. ¿Qué sé si te tiro a la lava? Me van a matar. ¿Se mueren? Parece que sí. Bueno, me cargé a uno, pero nadie me vino a atacar porque es una sangre indirecta. Bueno, entonces acá... Es esta casita, obviamente, para recubrirla. Acá una pequeña piedrita. Acá me di cuenta de una cosa. Que acá el suelo, bueno, se darán cuenta. Yo pico aquí uno. Y pasa esto. Entonces tuve que recubrir como por el borde y el suelo. Porque si viene un gas y yo dejo esto, me va a romper el piso y no va a tener por dónde caminar. Y a la larga es lo mismo que si yo hubiese dejado el puro portal solo aquí. Entonces, eso. Bueno, ahora veamos qué nos depara. Porque yo todo esto lo prendí y todo, pero no he ido para acá. Vamos a ver... Profundidad... Profundidad... Ya. Por lo menos es un poco más alto que el otro. Los otros partí en 13, después 19. Ahora por lo menos 40 es un poco más... ...aceptable. Después de supuestamente haya traído tierra, no traje ni una hueá. Bueno, traje la herramienta, por último. A ver... Tengo que ir a la fortaleza, si para eso era. Ehm... Ah... Bueno. Bueno, mejor así. Me ahorro la fatiga de tanta pelea. Voy a iluminar un poco, cosa de que no me... ...moleste tanto, no espane de tanto bicho cerca. Por lo menos un poquito. Bueno, se va a pelear un rato. Mientras se pelean, yo me espanto de aquí. Me pego la cortada por acá. Y... Voy a comerme la manzana. Y la araña. Viene hacia mí. Y me faltan... Me faltaron antorchas también. Bueno. Es que no traje nada. Dice... Llegué, me dio la huevada y salí tiros. Nada más. Bueno. Ehm... Está más... Mira, está más... Están pocos bloques. A ver. Nueve... No, tres veinte. Estamos justo en tres veinte. Caminar para allá. Ah, no, para acá. Ya. Yo me pregunto ahora. Bueno, el pico tampoco me va a alcanzar. Bueno. Miren, voy a hacer una cosa. Voy a doler por unas cuantas antorchas. Otro pico. Y quizá algo más para traer, ¿vale? Ya, listo. No me quise hacer muchas más cosas. Vamos a traer más casas. Porque en realidad después si muero... Ehm... Va. Tira la cuestión y se fue por el portal. Es para acá entonces, ¿eh? No, es para acá. Es para acá. Esta altura... O esta... Acá derechito. ¿Cuántos bloques? Treinta y nueve. Tendría que estar a la altura... Sesenta y nueve. Como para pillarlas. Capaz que salga dentro de ella. No sé. Pues... Solo hay una forma de saberla, ¿eh? Acá. Miren. Me tinca que si voy así derecho... Me voy a topar con ella. A ver. Vamos a tener que ver. A menos que esté más abajo... No sé. O justo haya agua. Por eso... En realidad, bueno... Tampoco quiero hacer los portales... Tan uno encima del otro. Porque... Si no, bueno... Puedes cortar la estructura. Aunque sabéis cuál es el problema... Que voy a hacer siempre tener ahí... Es que nunca le voy a chuntar con la altura. Mira... Ah... Preferí que muera. Me escapo. Aquí voy a estar peleando por huevadas. Sabía que esto me iba a pasar... Así que traje... Por eso quise volver por otro. ¿Por qué tengo una mena? Ah, porque explotó. Mira, estoy justo debajo de una... Se está muriendo un esqueleto chiquitito. O sea, un esqueleto... Un... Zombie de estos chiquitito. Mira, aquí llegamos justo. Justito. Justito. Aquí hay trampitas, ¿cierto? Aquí hay trampitas, ¿cierto? Ah... Uno toca la palanca y... También... Listo. Ah, pura carne de zombie. Bueno, sirve para tradiarla nomás. Se nota que estos campamentos cuando se inventaron... No tenían cosas tan geniales todavía... Como que no habían pensado en ese concepto. Pura porquería es lo que tenían. Porque después cuando empiezan a aparecer... No sé, pues... Eh... Esta idea de tradeo, de cosas... Y empiezan a aparecer las weas más... Guay, ¿cómo puedo decirlo? Ahora, se supone que aquí hay toda una combinación... Con estas palancas... Para abrir dónde está el cofre... Un rollo así... No sé qué mierda se abre... Sabes que a veces yo me quedo preguntando... Y quiero saber qué mierda se abre... Te voy a poner una... Por si acaso... Veo una oveja ahí... Ya... A ver, ahí... No, abajo tiene que ser... Nunca me acuerdo cómo es esta cuestión... Así que hay una... Pero a veces que no pasará nada... Ah, debe ser para... Activar esas flechas... Sí, 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 sí... Porque si yo me pongo a romper acá... Que es lo que cualquiera haría en realidad a esta altura... Huesos... Ya... Ah... Y acá hay pistones... La verdad es que a mí se me olvidó... Que podía haber sacado de aquí pistones... Pero es que no era... Después... Ahora me vengo a acordar... Ah... Tenéis como que abrir la puerta... Para que van a entrar aquí ya... Sí, sí, sí... Y sacar circuitos y esas mierdas... Pero deben ser pistones normales, ¿cierto? Ah, no son sticky pistones... Ya... Mira, está bueno para saber si tú quieres... Se me había olvidado... Que es tiempo que no había una de estas... Y esto era todo... Tanto perder el tiempo para esta huevada... Oh... Si soy noche... Bueno, me voy al tiro... ¿Para qué me voy a quedar? O me voy a afonder un poquito... Otra aldea que está como a 700 bloques de distancia... Ja... Ya... Se podría incluso anotar los números de aldea... Pero para qué quiero ir a más aldeas el tema... Aquí... Ja... ... algo en serio dale dale spawner que raro la traían 4 o 5 ahora de nuevo agarricame un poquito es raro no suena a algo normal bueno no importa yo me quedo con los huesos punto lo único que me gustó de todo esto ahora que tengo antorcha pongamos un poquito más aquí y una por aquí y otra por acá y no sé por qué mierda hago esto pero bueno ya que tengo más flechas porque como maté esqueletos ¿cuántos me quedan? 12 ah vale las que junté ya también y 4 de pólvora bueno ya no voy a indagar más en este lugar podría igual sacar bueno según necesito carbón oh ¿dónde apareció? ¡qué falso! ¡oh! ¿ustedes vieron que yo le pegué un flechazo y pasó de largo a la huevada? ¿cierto que fue falso? ¡lord! aprovecha el bug dijo el creeper puto voy a poner ahí una ya y sigamos ¡qué putada! que putada me voy a guardar me voy a guardar un par de antorchas por si las moscas pero eso que decepción o sea bueno en algún momento no hay que mejorar eso también pues lo de la me sirvió para sacar un poco de pólvora no puede haber sacado más pero el problema pero el problema era que los creepers estaban muy encima porque es el problema de las cuevas no tienes mucho margen para pegarle hay otra que quisiera sacar pero está un poco lejos e implicaba ir a esa fortaleza que había a ver si puedo ir ahora en este rato primero tengo que volverme devolverme mejor dicho eso puede haber sacado una de una una cosita de esta una una de carbón pero bueno como tengo todo alumbrado ya no es necesario tendría que devolverme venir para acá por aquí por acá y acá también estuve haciendo un arreglín que fue este básicamente poner una escalerita acá porque necesito subir a esa fortaleza para poner otro otro de estos portales ah pero tengo que hacer el portal todavía porque ya es que no he hecho nada más que puse esto ya pero entonces voy a buscar obsidiana ya